Que bien se siente cuando lo enrolo, cuando se prende, cuando me gasto todos los billetes Y que le piso a las 5-7, cerrando trato, contando los verdes Que bien se siente ver a mi gente, que no batalle, verlo sin pendiente Por la familia y la vida voy a luchar, por la niña hermosa que tengo en mi hogar Y el niño pequeño, junior de papá, mi esposa a mi lado me ha de motivar Buscar lo mejor, llevarlo a mi hogar, poder disfrutarlo y pa' que quiero más Mientras tenga vida nada va a faltar Y mucho verbo debilita, no Que bien se siente tenerlo todo, pasar las pruebas después de vivir situaciones fuertes Cuando mi madre la deportaron, mis 7 hermanas pendientes están Le busqué mucho, ahí en la manera, salí del árbol y llegué a la tecla Detalles, cosas de mi vida personal, los consejos que un día me dio mi papá No tiré la toalla, enseñése a luchar, y gracias a eso andamos acá Pasa por mi mente, empiezo a recordar, aquel accidente donde fui a parar Y el camaro quedó perdida total, gracias a la santa la pude librar Que bien se siente, andamos bateando, ya es diferente Joyas de oro, vacas de billete, la suela roja, tomas burberry Me bajo la del caballo arrendado, zumba la ram por el 19 Que bien se siente